Te comparto útil manualidad con un pote de aluminio y te doy tres razones para hacerla. Acompáñame a verla, pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te notifiquen cada que subo un video nuevo. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Para comenzar necesitamos un pote de aluminio. Este que estoy ocupando es de los que traen leche en polvo en su interior, es de los botes grandes y vamos a necesitar también papel. Vamos a reciclar cualquier tipo de papel que tengamos en casa y vamos a ir haciendo unas bolitas con ellas para poder dar volumen en la parte inferior a nuestro pote. Con silicón caliente vamos a ir pegando estas bolitas en la parte de abajo. Vamos a dejarla bien pegaditas para que vaya quedando todo cerradito. Por la parte superior vamos a ir también agregando un poquito más de silicón caliente para que esta parte también quede bien adherida a la lata, pero también para que se vaya disminuyendo el volumen a medida que vamos subiendo. Asimismo vamos a agregar también otras tiras de papel que de esta manera vamos a ir suavizando la disminución del volumen y nos va a quedar de una manera más gradual la disminución hasta integrarse con el ancho de nuestro pote de aluminio. Esta manualidad que estamos realizando en este momento tiene una función súper bonita y además un propósito muy hermoso porque no nada más va a decorar nuestro hogar sino que también nos va a servir para unas funciones muy útiles que más adelante te diré tres razones por las que debemos de hacer esta manualidad que sin duda es una manualidad que se hace muy fácilmente con materiales que como ves son reciclados y que seguramente están al alcance de la mano en nuestra casa que por ende nos va a salir además súper económica y aunque estas parecen muy buenas razones créeme que las razones que te voy a dar más adelante de verdad te van a inspirar a que realices esta manualidad aparte de que seguramente te vas a enamorar de esta idea en cuanto la veas terminada. Ya he terminado de pegar todo el papel y a continuación vamos a endurecerlo aplicando pegamento diluido con agua en una proporción de 70% pegamento y 30% agua. Lo vamos a ir aplicando sobre el papel de tal manera que no lo vayamos a empapar para que no se nos vaya a aguadar pero sí que quede cubierto para que pueda endurecer una vez que seque de esta manera quedará más firme y se nos facilitará el siguiente paso. En la parte donde está el aluminio ahí vamos a aplicar también pegamento pero lo vamos a hacer sin que esté disuelto es decir que así como viene el pegamento blanco así lo vamos a ir aplicando sobre el aluminio. Esto es porque si lo hacemos rebajado con la grasita que a veces traemos en la mano vamos contaminando el aluminio de nuestro pote y puede ser que se abra lo que es el pegamento mientras que si lo hacemos de una manera sin disolver este se adhiere mejor y se esparce mejor sobre el aluminio. Para aplicarlo simplemente lo vamos haciendo con nuestro pincel y lo vamos a hacer hasta terminar de cubrir todo el aluminio del pote. Cuando haya secado el pegamento vamos a nuestro siguiente paso que será recubrir todo con rezanador de paredes. El que estoy ocupando es el que viene ya listo para usar es el que viene en forma de masilla y vamos a ir aplicando una capa delgada. Recuerda que este tipo de pasta si hacemos una capa muy gruesa nos ahorra tiempo pero corremos el riesgo de que salgan algunas grietas en la superficie. Así que para evitar esto vamos a realizar una capa delgada y posteriormente vamos a dejar secar para aplicar una segunda capa. Continuemos con un siguiente paso y para este vamos a necesitar dos círculos de cartón el diámetro de estos es de 24 centímetros en el centro de ellos vamos a marcar un círculo utilizando la misma tapa de nuestro pote de aluminio y lo vamos a tratar de dejar bien centrado para que el círculo quede justo en el medio una vez que ya lo tenemos vamos a recortar con un cúter esto solamente lo vamos a hacer en uno de los círculos el otro lo vamos a conservar tal y como está. Con estos círculos de cartón vamos a crear una pieza con la que vamos a complementar nuestra manualidad este cartón también lo puedes utilizar reciclado puedes conseguir cajas que ya no sirven y las podemos utilizar para poder hacer estas formas y de esta manera seguimos economizando para que nuestra manualidad no salga súper económica. una vez que ya tenemos recortado el círculo vamos a unir estas dos piezas utilizando silicón caliente vamos a colocarlo de esta manera sobre todo en las orillas porque recuerden que estas deben de quedar siempre lo más pegadas posible para que no queden aberturas que después tengamos que estar rellenando o que den un aspecto feo y tenemos que trabajar más en la unión o en rezanar para que tenga un buen acabado pegamos entonces estas dos piezas haciendo bien presión por las orillas y en la parte media vamos a pegar la misma tapa del pote de aluminio utilizando también el silicón caliente aunque más adelante habrá un cambio pero de momento yo pensé en colocar esta tapa y que de esta manera también la pudiéramos aprovechar para poder continuar con esta manualidad pero más adelante me surgió un detalle que ya te lo contaré en cuanto lleguemos a ese punto por lo pronto así es como ha quedado ya esta parte y a continuación también vamos a utilizar otros círculos más de cartón que van a tener un diámetro de 20 centímetros vamos a utilizar cuatro piezas con estas medidas y con ellas vamos a complementar esta pieza lo que vamos a tomar en consideración son los canales que trae el cartón como estas piezas las vamos a pegar una con otra justo en el círculo que tenemos aquí abajo lo que vamos a hacer es que los canales vayan de manera contraria es decir, en la parte de abajo el círculo tiene los canales de forma horizontal entonces esta que vamos a pegar debe de ir justo en el centro pero los canales deben de quedar de manera vertical para que vayan contrarios y a continuación vamos a pegar el siguiente círculo y como el cartón que acabamos de pegar ha quedado con los canales de manera vertical entonces el que vamos a colocar enseguida tendrá que llevar los canales de manera horizontal y así de manera sucesiva vamos a ir colocando los otros círculos de cartón para que vayan quedando de manera alternada unos en horizontal y otros en vertical esto hace que la placa que estamos realizando con estos cartones quede mucho más rígida porque quedará más reforzada al quedar cruzados los canales de esta manera obtenemos una placa bastante firme y sólida que bien podríamos estar sustituyendo con madera porque la madera pues sabemos que es un material bastante rígido y resistente pero aquí estamos tratando de hacer esta manualidad en casa con materiales que tenemos al alcance de la mano de esta forma continuamos haciendo nuestra manualidad súper fácil y económica en el espacio sobresaliente del círculo de abajo vamos a complementar utilizando más papel para reciclar en este caso es para que podamos rellenar esta parte que no nos quede en un ángulo de 90 grados sino que queremos que quede relleno y con una forma un poco redondeada o cóncava así que con papel vamos a ir rellenando todo este espacio lo vamos pegando con silicón caliente aunque este papel que estoy utilizando es bastante grueso es de libreta pero la hoja es bastante gruesa así que se me resiste un poco a la hora de tomar la forma curva pero pues nada que no se pueda realizar simplemente lo sujetamos hasta que enfría el silicón y ya quedan bien fijos así voy a ir pegando todo alrededor y después voy a añadir al lado de la que acabamos de pegar para terminar de rellenar el espacio del cartón de abajo y posteriormente también voy a complementar con otra más en la parte de arriba hasta que vaya tomando la forma que les había mencionado que nos quede redondeada o cóncava ya que terminamos de pegar todo el papel mira la forma que ha tomado y lo que vamos a hacer a continuación es endurecerlo nuevamente así como hicimos con el pote de aluminio vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a aplicar el pegamento diluido con agua en la misma proporción y lo vamos a ir pasando por el papel y también por el cartón por la parte de arriba y por la parte de abajo y vamos a dejar secar muy bien una vez que ha secado vamos a continuar también con el empastado así que volvemos a utilizar nuestra pasta que es rezanador de paredes que viene ya en forma de masilla listo para utilizar y lo vamos a ir aplicando nuevamente en una capa delgada para dejar secar muy bien y posteriormente realizar una segunda capa cuando estas han secado ya también habrá secado la de nuestro pote de aluminio y lo que vamos a hacer a continuación es emparejar la superficie yo lo estoy haciendo en este caso con el rezanador que viene en polvo y lo he preparado de una manera que me quede más aguadita para poder irlo aplicando con una esponja de esta manera voy a ir nivelando bien la superficie y rellenando los huequitos que hayan quedado de esta forma nos quedará una superficie más pareja es necesario que lo vayamos haciendo con la esponja para que también no nos vayan quedando marcas como suelen quedar con la espátula de esta forma vamos a ahorrarnos más tiempo y esfuerzo cuando haya secado y tengamos que lijar porque la superficie quedará casi lista pero si será necesario que lijemos aquí vamos a realizar el empastado pero para esto tenemos que haber dejado primero secar el lado contrario para que así podamos apoyarnos bien y poder realizar este paso si te das cuenta aquí ya retiré la tapa del pote de aluminio porque resulta que como le aplicamos la pasta al pote este se ensanchó un poco más y ya no embonaba esta pieza con el pote lo que podría haber hecho es rebajar la pestañita que trae la tapa para que esta también se ensanchara y así pudiera entrar más libremente pero para no estarme complicando rebajando esta parte lo que hice fue mejor retirarla y terminar de rezanar esta parte y así ya ha quedado lista ya hemos avanzado en nuestra manualidad y ya ha secado completamente de toda la pasta que hemos aplicado y ahora sí vamos a lijar la pieza para que quede más suave la superficie aunque no quiero que quede completamente lisa para que nos queden ciertas marquitas que después le van a dar un toquecito especial y bonito que resaltará aún más con la aplicación de la pintura vamos a sacudir muy bien nuestras piezas a limpiarla de todo el polvo para empezar a aplicar los colores primeramente vamos a aplicar una mano de pintura acrílica en color blanco para crear una base clara esto lo voy a hacer en el pote y también en la segunda pieza comenzamos con los colores y para el pote de aluminio vamos a utilizar un color café claro diluido con bastante agua para que me quede así de aguada la pintura y también traslúcida con una brocha o con un pincel grueso lo vamos a ir aplicando de manera vertical para que queden pequeñas vetas pero que sean de manera vertical vamos a ir extendiendo muy bien la pintura hasta cubrir todo nuestro pote de aluminio como ves la pintura queda bastante traslúcida y es muy aguada y nos va a quedar un color café pero muy sutil y se verá súper bonito también van a destacar esas pequeñas imperfecciones que habían quedado en la superficie de nuestro resanador ahora tomaremos un poco de pasta de secado al aire o pasta tipo arcilla y vamos a realizar unas decoraciones muy fáciles y sencillas para nuestra manualidad he hecho una bolita en forma de una gotita y con un recipiente de cristal lo he aplastado para que tome esta forma como ves queda como una gotita y lo que voy a hacer es que con un poquito de agua vamos a trabajar en las orillas para que se quiten esas grietas que se han formado y así vamos a suavizar estos bordes necesitamos ir aplicando regularmente agua y de esta manera vamos a ir moldeando las orillas para que tomen la forma necesaria en cuanto la tenemos lista la vamos a levantar para pulir la parte de abajo si no tienes a la mano este tipo de pasta puedes utilizar también foamy moldeable papel maché o porcelana fría vamos a realizar también otra pieza y para esta vamos a tomar otra porción de la pasta tipo arcilla y la vamos a hacer en forma de bolillito es decir que vamos a ir adelgazando los extremos y también lo vamos a aplastar con un recipiente para que tome esta forma nos va a quedar como un óvalo con esto vamos a hacer una hojita que es una forma muy sencilla de realizarla con una esteca vamos a ir haciendo las nervaduras de esta o las marcas que traen las hojitas y así también vamos a hacer en la otra figura que será uno de los pétalos de una flor que vamos a formar con ellas para comenzar a darle forma a esta flor hemos hecho también un círculo más pequeñito alrededor de él vamos a ir pegando los pétalos que realizamos he hecho cinco y los vamos a ir pegando de una manera separadita esta es una forma sencilla pero muy bonita de realizar una flor que le dará un toque un tanto infantil pero quedará muy bonito con un toque llamativo y se verá súper lindo en este tipo de manualidades para ir pegando las piezas simplemente voy a ir aplicando pegamento blanco por el reverso y de esta manera sencilla las podemos ir colocando así mismo vamos a colocar también las hojitas en los costados también dejando esta separación y verás qué lindo va a lucir una vez que también pongamos el color además de agregarle este otro pequeño detalle que también vamos a realizar con la pasta tipo arcilla simplemente vamos a hacer una bolita que va a quedar más bien como una media bolita y le vamos a hacer una marca en el frente y también otra de manera vertical para formar un pequeño insecto que va a estar por ahí merodeando entre las hojitas una vez que seca la pasta tipo arcilla vamos a comenzar a preparar las piezas para empezar a aplicar el color le estoy dando una mano de pintura acrílica en color blanco y así como está de húmeda vamos a ir aplicando otro color en el nacimiento del pétalo en este caso estoy utilizando un fuchsia que vamos a aplicar desde la punta y lo vamos a ir difuminando hacia la orilla del pétalo con un pincel húmedo y con la pintura que tenemos de base la blanca que también está húmeda vamos a ir mezclando estos colores para formar un tono degradado y que se va a ver súper lindo en la parte de en medio en el centro de la flor vamos a aplicar pintura acrílica en color amarillo y para las hojas vamos a utilizar un tono verde oscuro que vamos a ir aplicando con un pincel húmedo para que podamos ir extendiendo la pintura logrando algunas transparencias y en algunas otras partes vamos a dejar más enfatizado el color para crear unas sombras que le van a dar volumen a nuestra hoja de esta manera vamos a crear un efecto bonito y también para nuestro pequeño insecto que es una catarina vamos a aplicarle un color rojo intenso y en la cabecita un color negro que son los colores típicos de este animalito yo le llamo catarina por favor déjame en los comentarios saber en tu país cómo le llaman a este tipo de insectos para la pieza redonda que hicimos con los cartones vamos a aplicar un color rojo intenso también y esto lo vamos a hacer en toda la pieza esta es la parte más sencilla porque no requiere tanto trabajo simplemente vamos a aplicar un tono uniforme en este rojo eso sí tenemos que dar dos capas para que quede bien firme el color y no nos queden traslúcidos ni transparencias en él cuando haya secado la pintura vamos a realizar también estos pequeños círculos en un tono color blanco y simplemente lo vamos a hacer de manera salteada por cualquier parte de la superficie de esta pieza ahora sí estoy segura de que ya has adivinado qué es lo que estamos haciendo si ya has adivinado déjame en los comentarios Alicia ya adiviné qué es lo que estás haciendo yo espero que te guste mucho y más adelantito ya falta poquito te voy a dar estas tres razones por las que debes de hacer esta manualidad que estoy segura que te puede gustar mucho ahorita lo que estamos haciendo es barnizar para proteger nuestro trabajo podemos utilizar cualquier tipo de barniz ya sea base agua o solvente este tipo de trabajo como es con un pote de aluminio no le va a afectar nada si utilizas algún solvente ya sea en aerosol o así en brocha así que con este paso estaríamos terminando nuestra manualidad protegiéndola para que quede de esta manera tan hermosa como se ve aquí esta es la primer pieza que hemos realizado con el pote de aluminio y ha quedado de esta manera es una forma muy sencilla pero cuando la complementamos con la segunda pieza toma completamente la forma que hemos estado buscando en esta manualidad y esta manualidad es un honguito que hemos hecho utilizando un pote de aluminio esta es la parte de abajo y se va a complementar con la segunda pieza que pintamos en rojo a continuación te lo muestro para que lo veas ya juntos y así es como la podemos colocar no queda fija porque esta es una de las razones por las que debemos de realizar esta manualidad a continuación te doy la primera razón por la que debemos de hacer esta manualidad y es nada más y nada menos que su función y su utilidad su función de esta manualidad es ser una sillita para niños que es muy adecuado y muy propicio por si tenemos niños en la casa ya sean nuestros hijos o los nietecitos que yo sé que aquí en el canal hay muchas creativas que tienen a sus nietecitos y de esta manera con esta manualidad los podemos consentir pero que además tiene la utilidad de que podemos guardar en su interior algunos juguetitos pequeños para ellos a veces tenemos cubitos letras de colores un montón de cositas que son para los peques y aquí podemos guardar y almacenar y organizar todos estos tipos de juguetes pequeños la razón número 2 por la que tenemos que hacer esta manualidad es por el espacio esta manualidad es ideal para espacios pequeños ya que podemos optimizar los espacios utilizando su interior para organizar dejando así otros espacios libres para otras cosas la razón número 3 es por practicidad y económica como vimos a lo largo del video esto está hecho con la mayor parte de materiales reciclados por lo tanto es muy económica y al alcance de la mano y por su tamaño resulta ser muy práctico tanto para que lo movamos nosotros como también lo pueden mover los pequeños de esta manera mi querida familia creativa hemos llegado al final de este video espero que haya sido de tu agrado si es así por favor apóyame dándole un buen like recuerda que es muy importante para el canal para seguir creciendo y para que este video sea recomendado a más personas así que te pido tu apoyo dejando un buen like y un bonito comentario y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal que a mi me dará muchísimo gusto contar contigo y ahora si mis queridos creativos y creativas por mi parte ha sido todo yo me despido y nos estamos viendo hasta un próximo video adiós